Son las 2 y van las 3 1 El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aceptó que sí iban por el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, para extraditarlo, pero llegaron mal preparados y no midieron las consecuencias. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue detenido y luego liberado después de que el grupo criminal a su cargo movilizó su ejército particular y puso una ciudad entera, Culiacán, en jaque. El personal, en un afán por obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad. 2 Mientras Culiacán, Sinaloa, sufrió hierbalaceras, quema de vehículos y bloqueo de vialidades, a partir de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, fue difundido un video en redes sociales en el que se observa a sujetos armados saludando amigablemente a un grupo de militares. Respecto a los tiroteos que causaron pánico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gabinete de Seguridad tiene la instrucción de no ocultar absolutamente nada. En un audio que circula en el internet se escucha a un hombre que celebra la liberación de su jefe, Guzmán López. Pendientes plebada, ya rescataron al patrón. 3 El operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y la violencia que desató en Culiacán, Sinaloa, son una manchita más a la imagen de México. En el exterior reconoció el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Cid. México tiene una imagen de violencia y todos los extranjeros saben que esta situación tiene que ver con la droga y los grupos de la delincuencia. Destacó que es una combinación de país con violencia, pero con perfectas posibilidades de pasear, de hacer turismo o de hacer negocios. Culiacán y Sinaloa siempre han sido de las regiones más violentas del país. Y no cree que lo ocurrido el jueves cambie mucho la imagen de México.